Cuando saludas al perro Los DJs en mi país Final inesperado Los juegos en mi país La noche de pelis Es increíble Pero cuál se supone que es el problema aparte Cuando hay penales ¿Sabes a qué hora entra el Fofo Márquez? ¿Alguien de win? Pues al penal Cuando andas estresado Los padrecitos en mi país Cuando vas al gym Las mujeres en el antro Cuando le vas al Cruz Azul Cuando te das una buena empanizada En el área de las albercas También contamos con una regadera Para que te puedas enjuagar Los porteros en mi país ¿Qué le falta al portero? Cuando haces fiesta Madre no vamos a comer por cuatro días Nos gastamos lo de la semana Nos gastamos lo de las ocasiones Pues vida y una, mijas No cagamos dinero Pero pues mientras uno pueda Hay que disfrutar Cuando te quitas a tiempo Cuando te pones tu playera favorita Cuando te quedas dormida ¿Má? ¿Se te olvidó tu pastilla para dormir? ¿Qué? ¿Tu pastilla para dormir se te olvidó? Yo no tengo pastillas para dormir Ah, ok, bye Cuando vas a Monterrey Cuando vas al doctor Mi esposo el más prudente Sí, le falta espacio Oye, lo que sí digo Que supongo que también es normal Pero siento como ¿Tu ombligo negro? No, mi panza llena Es que una vez Cuando te despides ¿Qué? Cuando sacas el lonche Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Pase lo que pase Píjate lo que píjate Dale, guate Yo soy tu amigo Cuando liberan a la bestia Libérenlo ¿Qué? Lo que oíste ¿Sabes lo que puede hacer? Y por eso vine a averiguarlo Cuando vas a las hamburguesas Hamburguesa después, amigo Gracias Uh, carácter Por eso me gusta venir a este lugar, amigo ¿Sí? ¿Te gustan mucho las hamburguesas? No, es que me atienden rápido Porque no hay gente Cuando sales con tu hermana Cuando tienes la mejor vista Cuando compras una miche ¿Está buena, güey? ¿Algo bien? ¿Algo bello? Hasta las alginas aplaudieron Hasta las alginas aplaudieron Cuando te ves a ti mismo Tu amigo enamorado I love you all the worst Happy treatation Learning to our mitigation I try nothing to do, baby Nothing to do, baby What? No, nothing to do I just know Let the song Let it go Let it turn the break This and roll But it don't Let it much This and roll But it don't When it turn the roll The car Cause we could say no ¿Viste? Así se enamora, papi Ay, qué bonito Me gusta que me cantes En inglés, amor Cuando te pones una mascarilla Los 15 años en Monterrey Así es un 15 años tope en Monterrey Llega a Brincos Dieras Sale el medio metro Con el Brincos a bailar la chaquetita Era quinceañero Y llega Carelli a darle su regalo de cumpleaños Para cerrar con broche de oro Llega DJ Cobra Cuando te dan de comer Los dentistas en mi país Cuando te encuentras al Kevin Hey, güey ¿Tú eres Kevin AMF? No, güey ¿Y a poco tomas hipnótico? ¿Cuándo nomás? Nah, ¿cómo crees? Tampoco tanto, tampoco tanto Cuando quieres dejar de tomar ¿Qué pasaría si dejáramos de tomar alcohol Durante 30 días? Ni idea Cuando te gustan las motos Cuando vives en Cancún La lotería del futuro A ver, a ver ¿Qué es Pancho? ¿Qué dice Pancho? ¡Queremos que Pancho! Cuando se escapan los flamingos Hasta apóyanme en las orillas, por favor Para que puedan pasar los flamingos Hasta apóyanme Familia Los antros de ahora Es al antro en 2024 El fin de semana Cuando te la aplican ¿Tú cómo pitas? Yo como p... Yo como p... Yo como... ¿Cómo pitas? ¿Cómo que como p... ¿Cómo pitas? ¿Cómo... ¿Cómo p... ¿Tú cómo pitas? ¿Cómo p... ¿Cómo pitas? ¿Cómo que como p... Ay, no ¿Cómo pitas? ¿Cómo p... Cuando estuvo buena la peda Cuando tienes una cita Pop, viene un chico por mi prima Y toda mi familia debe de salir No ¡No! 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 ¿Vas a salir con ella? Ay, no ¡No! ¿Vas a salir con ella? ¡No, no! ¿Vas a salir con ella? No, no ¿Vas a salir con ella? ¡No! Dile, dile a Lóbal El quito ¿Me las cuidas? ¿Esto quería? cuando vas a sephora ¿Sí dice que traía bolsa de bimbelola? ¡Hola! ¡Bienvenida a Sephora! ¿Cómo puedes ayudar a nos dices, vale? ¡Perfecto! ¡Síganme a la que acabo de entrar! ¡Dime! ¿Buscas base? ¡Sí, claro! Mira, esa es la marca de la tienda, es el precio accesible ¡Ah! ¿Tú buscas Anastasia? ¡Ok! Es que pensé que no te iba a alcanzar Mira, es de este lado Mira, te voy a poner un poquito... ¡No me toques! Te voy a poner un poquito de la base para que lo cheques Creo que está un poquito clarita para ti Porque estás un poquito... Dime, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te lo vas a llevar? ¡Perfecto! Al final te cabrán, ¿vale? ¡Adiós! Te plancho un coche que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te... Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la